bueno ahora les traigo cómo cargar la flash a equipos con procesador mtk o mediateps que te dejen entrar a modo prom aunque traigan modo prom este método es soportado por muchas marcas así que puedes probar o guiarte de los vídeos que estoy trayendo y así no dejarás ladrillo tu equipo o etcétera pero si tienes conocimiento ya has hecho muchos equipos no ocupo explicarte nada así que esos pasos ya sabes cómo hacerlo pero si no tiene nada conocimiento eres nuevo etcétera te invito a que me sigas desde tu comentario de gesto la y no te sigas perdiendo de este contenido que viene en camino y viene contenido muy bueno así que sin más que decir ahora sí empecemos bueno en el siguiente vídeo yo hice un vacú o un respaldo de la flash de todo el sistema de nuestro equipo android ok de eso se trató el siguiente vídeo de mojar el link aquí abajo para que lo veas en caso de que quieras hacer un vacú de tu equipo ya después de que hagas un vacú de toda la flash de toda la ron o de todo el sistema de tu equipo ya puedes hacerle experimentos sin miedo ok porque si no haces un vacú o un respaldo de la flash y haces experimentos hay muchos fin web hay mucha ron o etcétera que no están en internet no lo vas a poder conseguir por ningún lado así que es muy importante por eso hacerle un vacú o un respaldo a tu firmware oa tu flash de todo el sistema de tu equipo así que ya saben qué hacer antes de hacer experimentos bueno ahora sí que es lo que vamos a hacer bueno aquí tenemos este equipo que fue el equipo que se trabajó en el vídeo anterior y es un vacú de la flash ahora les voy a explicar los pasos cómo volverla a poner en nuestro equipo ok bueno pues qué vamos a hacer pues vamos con los pasos bueno ahora sí vamos a hacer los pasos que ocupamos quiero que presten atención este equipo que tengo aquí no ocupa flasheo ok yo no lo voy a flashear yo solamente les voy a decir los pasos que tienen que hacer ustedes dependiendo de su equipo que hayan hecho vacú van a ocupar ciertas herramientas vuelvo a repetir dependiendo el equipo que le han hecho vacú o dependiendo la herramienta que hayan usado van a ocupar y hacer la misma herramienta para recuperarlo y en otros casos van a ocupar otra herramienta ok ya haber aclarado eso ahora sí vamos con los pasos bueno entonces qué vamos a hacer este equipo no ocupa flasheo yo les voy a explicar los pasos que tienen que hacer ustedes y ya ustedes usan la herramienta que gusten o su preferida o si tienen voz o cajas originales mucho mejor así no van a tener problemas porque todos sabemos o muchos sabemos que herramientas con crack no funcionan al 100 así que ojo en eso ahora sí empecemos con los pasos bueno el vídeo anterior del vacú va a estar aquí abajo lo miran y ya después vienen a hacer estos pasos bueno entonces ahora sí vamos a hacer los pasos en el vídeo anterior hice un vacú y tenemos esta carpeta ok esto fue el vacú que hicimos en el vídeo anterior entonces nosotros estos archivos los vamos a mover a otro lugar los vamos a copiar todos los copiamos en mi caso yo los mandé al escritorio ok al escritorio creo una carpeta creamos la carpeta le ponemos el nombre que nosotros quiéramos en mi caso yo le puso yo le puse así vacú flash y le puse así y aquí lo vamos a pegar ok yo ya los pegué aquí lo tenemos porque hago esto porque esta herramienta no me deja entrar al disco duro y en el disco duro local c ahí si se hicieron los respaldos o se hizo el vacú de todo este firmware con todos estos archivos y por la herramienta no me deja entrar pero ya depende de ustedes de la herramienta que ven usar no va a tener ningún tipo de problemas pero yo tuve ese problema así que haber aclarado eso ahora sí entonces vamos a los pasos no vamos a ir aquí voy a volver a decir algo muy importante algunas herramientas con crack funcionan un 90% otras herramientas con crack funcionan un 50% y así va por escaleras sabemos que ya no tienen actualizaciones ya no hay soporte para esas herramientas con crack y en cambio si esa es una voz original o una doble o lo como lo quieran llamar o etcétera sabemos que esas cada cierto tiempo mandan actualizaciones y cada vez las van mejorando mejor y con esas no tienes ningún tipo de problemas a lo menos de que el creador comete algún error y vas a tener algún tipo de error pero casi nunca pasa eso entonces haber aclarado eso ahora sí continuamos con el vídeo nos vamos a ir aquí en flash como esta herramienta es un backup en modo bing no hizo en este modo nosotros aquí como también no sirve para recuperar el equipo de compradores mtk o media te este equipo es un proceso trae un procesador mtk o media te pero el backup que hicimos en el vídeo anterior no me funciona en este en este método entonces vamos a pasar aquí bin flash ok entonces nosotros hicimos el backup en este en este modo voy a hacer otro vídeo y les voy a explicar versus mtk flashers versus bin flashers ok así que voy a listar ese vídeo les voy a explicar qué hay de diferencia o qué es cada cosa o etcétera ok bueno entonces ahora sí como hicimos el flash con bing vamos a ponernos aquí operación de flasheo y partición lista de particiones entonces yo aquí me dice que no quiero hacer nada quiero hacer un flasheo full el flasheo full bueno ahorita lo explicaremos un flasheo full o un flasheo especificado ok entonces yo quiero un flasheo full le voy a dar aquí aquí particiones lista esto no va a mover nada porque como va a ser un flasheo full no ocupa mover nada de aquí pero te voy a explicar esto aunque entonces un flasheo full le voy a dar aquí yo tuve que mover la carpeta o los archivos en documentos porque como están viendo aquí aquí no me va no me aparece el disco se y en el disco se está la herramienta y ahí hizo el backup pero como no aparece entonces yo como que el backup aquí en documentos y en esta carpeta que está como es un flasheo full no me das no me deja seleccionar archivos entonces lo voy a aceptar ok ahora que es el equipo quiero cargar cargarle ciertos archivos o un archivo entonces que vamos a hacer vamos a volver a hacer los dos pasos estos vamos a ponerle aquí y le vamos a poner aquí flasheo especificado vamos a dar aquí y le vamos a dar aquí vamos a ir a la misma ruta y como están viendo ahora sí me deja entrar aquí yo ya elijo que lo que quiero recuperar de mi equipo brickeado etcétera y más aquí está el recovery punto bits un ejemplo que el recovery hay más aquí donde se aguarda la cuenta google o frp elaboré un ejemplo que se haya borrado y que no se quitó la cuenta google y el equipo me está causando problemas pero como ya hice un vacú pues entonces le daría allí y lo pondría y lo volvería a cargar aquí esta función viene lo mismo que hicimos el vacú de los archivos aquí está sería esta ok entonces aquí que procede pues ya aquí haríamos el flash para aflachar equipos comprador mtk se hace de diferentes maneras unos hay que quitar la pila conectamos el cable otros hay que dejar volumen arriba conectamos el cable otros hay que dejar volumen abajo y conectamos el cable otros conectamos la pila y rápidamente conectamos el cable y puede variar dependiendo de nuestra marca de nuestro equipo ok voy a volver a repetir yo no voy a hacer el flasheo porque este equipo no ocupa flasheo yo solamente les estoy explicando los pasos aquí como están viendo el flash me aparece apagado así que yo tendría que hacerle aquí unas pruebas tengo que hacer los pasos que mencioné desconectar la batería volver a conectar o hacer que me parezca este flash pero como yo no es el flash no voy a hacer que aparezca la verdad este este método que vamos a hacer gritado no lo he probado así que en caso de que no te funcione esta herramienta no te preocupes pon atención busca una herramienta en mi blog que tengo bastantes bloc 2 voz con crack libres o freeze ahí busca una herramienta que tenga bien flash en caso de que no te funcione esta ok buscas una herramienta o en google y la puedes buscar no pasa nada la buscas que traiga esta función y ya con esta función vas a poder recuperar tu equipo bueno este un vídeo fácil rápido y sencillo explicando cómo volver a cargar la flash a nuestros equipos o cargar archivos archivos especificados ya lo que nosotros queramos y aquí del banco que hicimos lo podemos cargar y pues si tiene una herramienta o voz original pues háganlo con la herramienta voz original y pues no ocupan estar haciendo experimentos pero en caso de que no la tengan o etcétera o les gusta hacer experimentos como a mí pues van a agarrar una voz craqueada o voz con crack que traiga esa función que les mencioné y ya van a cargar los archivos así de fácil rápido y sencillo bueno antes de despedirme volver a repetir equipos de computador mtk o media te son estos pasos y para hacer el flasheo puede variar dependiendo de la marca de nuestro equipo ya haber entendido eso y estando claro todo lo que expliqué ahora sí entonces me voy a despedir así que sigan apoyando el canal siguen suscribiendo dejen sus comentarios qué equipo les funcionó qué equipo no les funcionó si hicieron experimentos con alguna otra herramienta les funcionó o no les funcionó etcétera ahí dejen los comentarios yo siempre lo leo siempre tengo el pendiente bueno ahora sí yo aquí ya me voy a despedir y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima